De aguacate, jamón, huevo, pollo, atún o lo que sea, el sándwich es un platillo rico y fácil de preparar. Cualquiera que sea su combinación, dulce o salado, es capaz de deleitar hasta el más exigente de los paladares. Por ello es celebrado en el Día Mundial del Sándwich, que se conmemora el 3 de noviembre de cada año. Y es que el también llamado emparedado es un alimento que bien puede ser servido en el desayuno, la comida o la cena. Sus presentaciones van desde las sencillas hasta gourmets, lo que ha hecho de él un imprescindible en restaurantes occidentales. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.